Bien amigos, pues nos encontramos aquí en Guapalcalco y bueno pues encontramos ahí otra cueva que se encuentra en este lugar y bueno pues estamos ahí transmitiendo para todos ustedes en este lugar, bueno pues se ven las piedras metamórficas ahí que se están, pues se ve ahí el rostro precisamente, se ve el rostro y pues bueno pues aquí se ve la cueva que está en este punto geométrico y bueno pues aquí se ve, se está pequeña para hacer un campamento, una investigación y aquí estamos con el asa precisamente Alumbrando con la espada de San Miguel Arcángel y bueno pues aquí estamos amigos, una vista maravillosa, una vista increíble desde este punto geométrico de la tierra y vemos pues ya el sol, ya el sol aquí que nos da de frente y pues haciendo esta investigación especial para todos ustedes aquí de Frecuencia Antares Radio, se ve pues las casas, vamos a aumentar el zoom y bueno pues ahí podemos ver las construcciones de este maravilloso lugar, combatiendo la energía negativa y bueno pues aquí nos encontramos amigos, transmitiendo para todos ustedes en Frecuencia Antares Radio Conexión Más Allá de Tus Sentidos y pues estos videos interesantes pues nos encontramos aquí amigos precisamente para hablarles de esta...